Yo lo soy, loco cuando lo muevas Yo le ponte pa' mí Sabes que me muero por ti Y que tú te mueras por mí Así que no hay más, no te das Yo lo soy, loco cuando lo muevas Loco cuando lo muevas Así, tú ve encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, no hay que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me voy a estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Me voy a estar tomando Si te me enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a mí que rico me lo mueve Porque conmigo es la Mercedes Si me voy y regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Yeah, yeah Que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como sé Explico lo mueve Nunca nueve, pero diez Hay amores, pero como el tuyo No hacerse No hacerse Nocan-no-no-no Nocan-no-no-no Relaxed ators This opportunity will only come once in my life My life Gotta hurry, hurry, hurry now Quick, quick, quick Just to tap on the gas Cause I don't wanna miss This is, see what you're bringing me, boy It's priceless I gotta be out of my mind I'm just riding Cuando te digo bailando Te quiero imaginando Después de estar tomando Si termina movando Cuando te digo bailando Te quiero imaginando Después de estar tomando Si termina movando Yo lo soy Loco pantalón, 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 L H.J.P.